La invitada sobre eso, porque sí, es un presupuesto, pero el presupuesto tiene que estar basado en, por lo menos, con algún asidero en la realidad, porque uno no puede presupuestar sobre las nubes, uno tiene que presupuestar sobre la realidad, sobre una proyección realista de los eventuales ingresos fiscales que tenga el Estado. Pero tampoco es que deje de aumentar los ingresos. Incluye, no, incluye, por supuesto, sí le deben aumentar, pero porque el PIB sigue aumentando. Sí, pero no para sustentar un presupuesto. Pero no en la proporción en que se va a aumentar el presupuesto. Ya tenemos con nosotros a la profesora Maribel Gordón, candidata por la libre postulación a la presidencia de la República. Ocupó, digámoslo así, la segunda mayor cantidad de firmas en apoyo a su candidatura y fue oficialmente anunciada por el Tribunal Electoral, que es ya la candidata presidencial, una de las tres candidaturas presidenciales. Bienvenida, profesora. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Su opinión del presupuesto, lo que hablábamos hace un momento? Bueno, todo presupuesto es una proyección. Una proyección de cuánto vamos a ingresar y cuánto vamos a gastar. Eso es lo primero. Tiene que ser sobre variables objetivas, es decir, sobre una realidad concreta. Hay formas de incrementar los ingresos. Y una de las formas de incrementar esos ingresos es obtengo nuevas fuentes o la otra recorto gastos para poder establecer una estructura. Generalmente, los gobiernos proyectan mayores ingresos de los que realmente van a obtener y terminan con un conjunto de gastos suntuarios, productos de procesos de negociados y corrupción que generan desequilibrio, déficit presupuestario. ¿A qué se debe? El presupuesto en Panamá no está configurado, diseñado a partir de prioridades nacionales y sociales, sino que tiene una lógica de funcionamiento de lo que algunos llaman las posibilidades de una gestión política del presupuesto nacional. ¿Cuál es el problema principal de ese presupuesto en año electoral? Bueno, como todos sabemos, en años electorales los presupuestos tienden a ser clientelistas. Clientelistas en función de que quien regenta la administración del gobierno aspira a reelegirse. Y comienza en un proceso que no solo es de otorgar algunos elementos a la población que de una u otra manera salen de nuestros impuestos, sino que también se preparan para abandonar el gobierno y en ese sentido requieren acumular, y lo entre comillo, algunos ingresos de carácter personal. Profesora, la semana pasada usted presentó el plan de gobierno, el plan de trabajo de un eventual gobierno suyo que se llamó Un Plan para la Vida Digno, donde abarcó algunos puntos muy importantes que ciertamente reflejan situaciones de malestar que está viviendo la población, sin duda alguna. Pero yo quería preguntarle específicamente por uno de los temas que yo lo he llamado aquí es la rifa del tigre y del tigre en bestializado, que es la problemática del programa Invalidez, Vejes y Muerte de la Caja del Seguro Social, que según todas las proyecciones, a propósito de proyecciones que estamos hablando económicas, agota sus fondos de reserva el año que viene. Bueno, yo creo que sobre la seguridad social se ha dicho mucho, sin embargo existen una serie de criterios, de proyecciones, que están sustentadas sobre premisas falsas. Nosotros tenemos que recordar que la disponibilidad de recursos del programa de Invalidez, Vejes y Muerte está sustentada sobre la data que proporciona la Caja del Seguro Social, una data que ha sido cuestionada, una data que no refleja en proyección ningún tipo de adesentamiento de cómo se utilizan nuestros recursos, y una data que está dirigida a generar lo que nosotros señalamos, una crisis provocada. El tema de la seguridad social, tenemos que recordar que la Caja del Seguro Social es vista como la empresa más grande que tiene este país, una empresa de carácter público que tiene un quehacer distinto a las empresas, y su quehacer distinto es rentabilidad social. Tenemos que mirar el futuro de esa población adulta mayor que generó riqueza y que tiene derecho al disfrute. Pero también tenemos que mirar a esa población joven que se incorpora al mercado laboral y al cual hay que defenderle su derecho a la pensión después de ejercer en el mercado laboral. Pero esa data, de alguna manera, ha sido validada por la Organización Internacional de Trabajo, que presentó una proyección similar a las que se han presentado acá por parte de los actuarios. El informe de la OIT señala que tomaron la data, que realizaron algunos ajustes, pero que sigue siendo en función de una data proporcionada por la Caja del Seguro Social. Ahora, profesora, ¿quién provocó la crisis? Porque usted dice que es una crisis provocada, pero profundícenos un poco en eso. Hay varios elementos, todos de carácter estructural. Nosotros tenemos que recordar uno de los primeros elementos y que hemos colocado en algunos momentos en el debate es el modelo de crecimiento económico y por qué el modelo de crecimiento económico no es generador de grandes fuentes de empleo ni de nuevas fuentes de empleo. Un segundo elemento que yo diría uno de los principales, la estructura del mercado laboral. Hay varias décadas en que lo que se viene desarrollando es inestabilidad laboral, bajo salario. Y la principal fuente de recursos que tiene la institución es la cuota. Si el 60% de la población está en informalidad laboral, ¿cuántos están aportando a la seguridad social? Solo el 13% de los informales aporta a la seguridad social. Y ese es uno de los problemas que hay que resolver si se quiere resolver el problema. Los salarios en términos promedios están en los 750 balboas. Pero además aquí un gobierno en 2005 instaló la ley 51 que cerró la principal fuente de ingresos que tiene el programa solidario o programa de beneficio definido. Desde el 2008 ningún nuevo cotizante ingresa a ese programa solidario. Le truncaron las posibilidades. Y hay otro problema, el problema de la corrupción y el problema además de los asaltos a la caja del Seguro Social. A ti, a mí, a todos los trabajadores nos descuentan pero la deuda de ese descuento de los entes retenedores que es empresa privada y gobierno no llega a la institución. 300 millones de dólares que descontaron y que no regresa a la institución. ¿Quién se hace responsable de ello? Ello afecta al programa de enfermedad y maternidad en el presente y en el programa de invalidez, vejez y muerte en el presente y futuro. Interpreto entonces que propondría regresar al programa de beneficio definido. Correcto, así es. Pero ¿cómo hacerlo si casualmente en el 2005 la ley cambió el sistema? ¿Habría que cambiar nuevamente la ley? Habría que hacer los cambios necesarios para garantizar la pensión, la jubilación, la seguridad social como derecho. Es uno de los elementos que creo que fue una de las equivocaciones profundas por un interés de seguir recetas, las recetas de los organismos internacionales que plantearon paramétricas que no han funcionado en ninguna parte del mundo y que han generado pensiones de miseria. En Panamá, el 62% de los pensionados recibe una pensión o jubilación de 500 balboas o menos. El 44% vive en pobreza. Y en estos momentos hay un cúmulo de la población laborando que no está contribuyendo a la seguridad social. Léase, no se va a pensionar. Sí, van a tener que depender, y ese es un tema gravísimo, de programas de subsidio como 120 a los 70, que también es una cifra ínfima. O sea, 120 dólares, eso no alcanza nada. Pero ¿cuánto sería la pensión óptima de usted ganar la presidencia de la República? Porque creo que sería un planteamiento o una propuesta interesante para su campaña. La pensión, al igual que los salarios, debe garantizar la plena realización de las necesidades fundamentales de vida, que no es solo alimentación, sino otras necesidades fundamentales. Así lo dice la teoría económica, al menos. Uno de los defensores de este sistema, el señor Adam Smith, decía El salario, y vale lo mismo para las pensiones y jubilaciones, debe garantizar la sobrevivencia material del obrero y su familia. Acá sería de los trabajadores y su familia. Te pongo un ejemplo. En las redes, se promueve a Panamá como un destino para la población adulta mayor de otros países. Y la propaganda, la publicidad, dice, con 3.500 dólares, usted vive adecuadamente. Caramba, la mayoría de los panameños le faltan los 3.000. Porque las pensiones son de 500 para abajo. Una pregunta, profesora. Entre el plan para la vida digna presentado por usted, usted dice que hay que romper con el modelo neoliberal, porque es un modelo que margina, discrimina y genera más pobreza, haciendo que el país sea el sexto a nivel mundial más desigual. ¿Por qué modelo reemplazaríamos ese que usted llama modelo neoliberal? Que yo lo interpreto como un modelo de libre mercado, libre empresa, en donde el Estado tiene que jugar un rol, digamos así, regulador, pero no un rol protagónico. Bueno, lo primero es que en Panamá, desde 1979 hasta el 2023, hasta hoy, impera el modelo neoliberal. Un modelo que dice que propugna por el libre mercado. Sin embargo, es un modelo que entra en sus propias contradicciones. Y cuando los modelos entran en contradicciones, igual que el sistema, se agotan. Generan contradicción y crisis. Este modelo dijo, vamos por el libre comercio, pero impulsó fusiones económicas. La fusión económica genera concentración y centralización de capital, genera estructuras oligopólicas y monopólicas, y eso contradice el derecho que llaman a la propiedad privada. Es parte de las contradicciones de un modelo que algunos dicen, uno de sus principales problemas no tenía una base de sustentación teórica real, sino que se basó en algunas medidas que querían ser implementadas, no en Panamá, a nivel mundial. Entonces, es parte, hay libre comercio en este país cuando las principales áreas están en una estructura de carácter oligopólico, monopólico, oligoxódico. ¿Existe libre comercio a nivel mundial? ¿El libre juego de la oferta y la demanda? ¿En qué país existe este planteamiento que es un ideal y que toda la teoría económica, sin excepción, se basa en el fundamento de lo que denominamos mercado de competencia perfecta, libre oferta y demanda? Yo quisiera que me dijeran en qué país existe ese mercado. Está planteado como un ideal, como una utopía. No, pero Isabel, ¿cómo Panamá, o cómo usted propone sacar a Panamá de ese esquema? Nosotros hemos señalado con... Porque ese es el mayor temor de los empresarios, con su candidatura. ¿Cuál es el mayor temor? Que no haya libre mercado, libre relación de la oferta y la demanda. Sí. Le pregunto yo a ellos si eso existe hoy, en Panamá, y que me digan dónde. Sí, no, evidentemente... Porque aquí los precios no se determinan a partir de los oferentes y los demandantes o consumidores y productores. Hay una serie de distorsiones y tengo que considerar con usted que no solo en Panamá, muchos países... Pero hay un temor de los empresarios, ¿qué mensaje le daría? Pero es que el modelo que se ha presentado, por lo menos en el pasado, que es el del mercado controlado, no ha funcionado en ninguna parte tampoco. Y ha empobrecido más aún a los países. Porque ahí sí no es que empobreza a una parte de la población, sino a casi todos, salvo los que gobiernan. Y tenemos ejemplos que son reales, no son inventados ni han sido demonizados, son reales. Entonces, yo regreso a lo que es el planteamiento teórico y a lo que es el planteamiento real. En Panamá se supone que desde 1983 se liberalizaron los precios. Dijimos, vamos a libre mercado. La pregunta es, ¿a quién benefició esa supuesta libertad del mercado? En función de los precios, no benefició al productor, al micro, pequeño productor. No benefició a los consumidores. ¿A quién ha beneficiado? Como se ha creado estructuras de carácter oligopólico y monopólico a un grupo reducido. Nosotros hemos señalado el planteamiento y la necesidad de generar poder adquisitivo. Si en la población hay poder adquisitivo, la realización de la mercancía se hace realidad. ¿Qué es lo que ha pasado en Panamá? Dice la OIT, 2020-2021, el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido en 22.6%. ¿Cómo se compra? Nosotros los economistas hablamos del flujo circular de la economía. Y el flujo circular de la economía para que se realice, para que se dinamice, tiene que ver con poder adquisitivo. Los obreros han visto reducido su poder adquisitivo. Los micros y pequeños productores también. Los profesionales, las llamadas capas medias. Entonces, ¿quién es el que se está beneficiando? En ese estado que sí ha sido de control, pero de control, como ellos señalan, para un sector de la población, importadores y capital financiero. Por eso le preguntaba, profesora, ¿cómo romper entonces eso? ¿Cómo evitar que sean estos sectores los que se sigan beneficiando? ¿Qué propone usted? Vamos al cambio y después del cambio la respuesta. Nos da la respuesta. Ya estamos de regreso con más. Habíamos hecho una pregunta antes. Bueno, antes nos había hecho una pregunta antes de ir al cambio. Su respuesta ahora sí. La pregunta estaba dirigida a cómo... En función, claro, usted ha dicho que hasta ahora los que se han beneficiado del libre mercado ha sido un grupo muy selecto de personas. Entonces, ¿cómo romper que se sigan beneficiando ese grupo selecto de personas? ¿De qué manera? ¿Cuál sería su propuesta? No he dicho que se han beneficiado de un libre mercado. He dicho que no hay libre mercado en este país. Pero que solo se han beneficiado. Que se beneficie entonces en una estructura oligopólica y monopólica un reducido grupo. ¿Cómo hacer? Yo creo que hay varios mecanismos. Para nosotros es importante gestar una política económica que apunte a sectores productivos. Agro, industria, agroindustria. En el marco de ello, fortalecer, llamar, convocar a sectores que deben tener intereses en el mercado doméstico, como decimos los economistas, es decir, en la economía nacional. Productores, industriales y el micro y pequeño productor. ¿Cómo romper con estas inequidades? Que Panamá tiene una de las inequidades más altas del mundo. Un país que crece con pobreza. O lo que dice la Cepal, crecimiento sin desarrollo. Hemos planteado la necesidad, por ejemplo, que en el tema de alimentos haya una relación más directa. Productor, consumidor. Abarata precios, genera oportunidades al productor y permite satisfacción de necesidades al consumidor. Y fíjate, estoy hablando del consumidor y se supone que somos todos. No todos tienen la capacidad de ir al mercado, porque aquí hay una población que está excluida del mercado, no tiene ingresos. Nadie los mira ni los atiende. Y yo creo que eso profundiza la inequidad. Creo en la necesidad de levantar una relación de inversión con un carácter nacional y del desarrollo social. Estamos planteando la necesidad de mirar esa estructura de capacidades y oportunidades en el área tecnológica, de la innovación, del desarrollo y la innovación. Que aquí en Panamá, como política pública, totalmente abandonada. Somos uno de los países de América Latina, a pesar del crecimiento, con menor inversión en desarrollo, innovación y tecnología. No llega al 3% el PIB, apenas alcanza el 1.9% y en algunos momentos rosa el 2%. Hay que hacer un cambio allí. Hemos planteado la necesidad de transformar nuestros insumos que generan valor agregado. Es decir, apostar a la agroindustria, con lo cual se beneficia el área rural y el área urbana. Y establecer una relación donde no exista concentración de la actividad económica en Panamá y Colón. Profesora, generalmente cuando los políticos quieren llegar a la presidencia, tienen en su camino ya plasmado con quienes quisieran trabajar. ¿Puede mencionar usted tres nombres con los que usted quisiera gobernar? Yo no tengo nombres. La política pública no puede estar gestada en nombres. Y es uno de los graves errores que se cometen. Llega un gobierno y lo primero que mira es quiénes fueron sus inversores. Y sus inversores, los que financian su campaña, comienzan a pedir réditos y tasas de interés. Nuestra visión es una visión donde caben todos. No quieren deuda. No quieren deuda. Y los gobiernos se someten a los intereses de esos grupos. Entonces, yo creo que el problema de la gestión pública es un problema de eficacia. Y eficacia significa alcance de objetivos. A propósito... No es un problema individual, es un problema colectivo. Y obviamente hay que hacerle justicia a una serie de funcionarios públicos. Que son los que conocen el sector, pero que siempre se les margina a los profesionales, a los especialistas en temas. En un gobierno de Maribel Gordón, todos y todas los que quieran la sociedad de justicia y equidad. Profesora, a propósito del tema que usted tocó, ¿quién financia su campaña? ¿Quién ha financiado la recolección de firmas? ¿Y cuánto ha costado? ¿Quién va a financiar su campaña? El último informe que presentamos estaba en 21 mil dólares y el que nos seguía tenía ciento y tantos mil dólares. Lo que pasa es que aquí se sigue trabajando con el clientelismo y la chequera. Nosotros con dignidad. Voluntariado. ¿Quién ha financiado nuestra campaña? Activistas voluntarios. Esa comitiva de jóvenes que presentamos. Sí, hay topes. Nosotros yo creo que si llegábamos al punto cero, cero, uno por ciento, es demasiado. ¿Cero, uno por ciento de qué? Del tope que existía. No, no, no. Yo hablo por donación. No, yo sé. Por eso. Hablo por donación personal. Por eso. Personal. ¿Cuánto fue la donación personal máxima que recibieron? Creo que está en 500 dólares, mil dólares, la máxima. ¿Quiénes? Mis amigos, mis compañeros, sectores profesionales que dicen hay que adesentar. Entonces, gestemos procesos. Maribel Gordón puso de sus recursos. Acá, a diferencia de otros que buscan esa inversión, nosotros creemos en un proceso distinto, un proceso que deje de ser clientelar. Este país no puede seguir teniendo la campaña percápitamente más alta, más costosa de América Latina. Es falso que eso sea democracia. Y nos propusimos algo. Cuando un magistrado dijo que para participar en elecciones hay que tener dinero, nosotros dijimos dignidad. Llamamos a nuestros compañeros y compañeras a expresarlo. Hemos tenido, sí, el respaldo de algunas organizaciones, de algunos compañeros que donaron un celular, que mantuvieron el costo del internet para poder accesar a la plataforma, que apoyaron en el costo que tenía la licencia que nos solicitaba el tribunal electoral. Pero, ¿cuántos activistas tenía? Porque aquí vino un precandidato, el señor Paco Carrera, y nos dijo por lo menos que él tenía mil celulares allá afuera. Creo que fue en la semana. Sí, sí, sí. Mil celulares para la cantidad de firmas que sacó. 168 mil firmas es bastante la que usted sacó. No, y sobre todo que si uno la contrasta con el esfuerzo que hizo el partido político al que usted pertenecía, yo no sé si sigue perteneciendo porque sigue siendo un partido político en formación el Frente Amplio por la Democracia, ellos no lograron escasamente 12 mil firmas. Con el mismo sistema, un sistema similar. Similar, entonces, y el señor Saúl Méndez aquí en Cuarto Poder se quejó de que el sistema de celulares era un obstáculo, y yo lo pude constatar cuando participé en la recolección de firmas para la constituyente. Era muy difícil. Sin embargo, en el caso de su candidatura la cosa fluyó positivamente. Bueno, nosotros tuvimos aproximadamente unos 200 compañeros y compañeras inscritos como activistas en funcionamiento permanente, porque también hay que recordar que es una estructura que camina a nivel nacional. 80 personas que desde las 8 de la mañana a las 11, bajo lluvia, bajo sol, permanentemente, cruzando ríos, subiendo árboles, trepando montañas, estuvieron en el proceso. No fue lo mismo los partidos políticos, y en ello la inscripción del Frente Amplio por la Democracia no ha tenido las oportunidades. No, usted fue mucho más efectiva que el FAT, obviamente. Las oportunidades de las plataformas, lo que han alcanzado, que es una cifra muy similar a otro partido que ya postuló un candidato, la que tiene el Frente Amplio por la Democracia, eso es una realidad. Pueden buscarla en las cifras del Tribunal Electoral. Ellos no han contado con plataformas. Ahora bien, profesora, usted sabe que cuando estábamos hablando del modelo económico hace un rato y el cambio del modelo económico que usted propone, a mí sí me viene a la mente que en otros países se han dado intenciones de cambiar el modelo económico. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez, por allá por el 2009, cuando la fórmula de Hugo Chávez para cambiar el modelo económico, ante una crítica similar, era, es el momento de expropiar, expropiase. ¿Por qué? Porque la empresa privada se ha beneficiado específicamente de este sector, sobre todo en el área de los alimentos. Recuerdo muy específicamente el caso del arroz que se veía en Venezuela. Ese es un modelo que puede usted seguir. ¿Qué piensa de ese tipo de modelo? ¿Sería esa la ruta o el camino en gobierno de Maribel Gordón? Fíjate, yo creo, como economista que soy, que cuando se habló del modelo de Hugo Chávez y a veces la gente lo politiza y no lo mida como modelo, como economista te lo puedo decir, fue un modelo burgués nacional. Ahí se configuró, por eso llamó a los sectores, a determinados sectores. La expropiación en Panamá no existe, a pesar que la constitución dice que el interés social está por encima del interés privado. Nosotros en este momento, en ese plan para la vida digna, en nuestra propuesta, en el sector, en la estructura económica, a lo que estamos llamando es que hay que desmantelar eso que aquí han dicho, ineficiencias, que nos están generando a la mayoría de los panameños un alto costo, que está generando una producción económica en cuatro. Hace unos días revisaba las estadísticas, se han mantenido cuatro a cinco actividades económicas. La creación de riqueza, el crecimiento debe valorar a todas las actividades económicas donde tenemos las oportunidades que no se dan. Entonces, es un modelo sumamente concentrado que tenemos que cambiar. Yo he planteado, en lugar de hablar de crecimiento que está sustentado en el PIB, que ha estado cuestionado por los grupos ecologistas a nivel mundial, por nosotras las mujeres. Y estamos planteando, en lugar que el indicador sea PIB, hablemos de desarrollo económico, que significa crecer, no concentradamente, sino en todo el conjunto de actividad económica y bienestar humano. Miremos a los seres humanos. Frente a la condena a la vida, yo propongo vida digna para todos y todas. Muy bien. Vamos al cambio y regresamos con la profesora Maribel Gordón, para seguir aprovechando su presencia para tratar de que se conozca el plan este para la vida digna que ya ha presentado como su plataforma hacia las elecciones del 2024. Un grupo al poder. Ya estamos en regreso. Ya estamos en regreso con la profesora Maribel Gordón. Me llegó una pregunta aquí interesante en redes, profesora. Sí sería bueno conocer su opinión. Dice, ¿qué opina del gobierno de Daniel Ortega, de los nicaragüenses exiliados y sin nacionalidad? ¿Qué opina del gobierno de Daniel Ortega? Bueno, esa es una pregunta ya recurrente. Entendemos muchas veces por algún minúsculo sector. Yo siempre he sido respetuosa. Yo creo en el principio internacional de autodeterminación de los pueblos. Creo en la necesidad de generar procesos de diálogo real en todas partes del mundo. Y creo en la necesidad de establecer consensos basados fundamentalmente en el respeto de todos los derechos humanos. En el conjunto nacional, Panamá tiene que jugar una postura que tienda al diálogo, una postura de neutralidad en el conjunto mundial y propiciar los procesos de paz. Esa es mi función, mi responsabilidad cuando ejerza el gobierno de este país. Se lo pregunta, ¿sabe por qué? Porque quieren saber si usted se alinea con algún modelo de izquierda. Y aquí específicamente me preguntan... ¿O con cuál se siente mejor? Si con Lula, si con Mujica, si con Chávez, si con Petro, si con López Obrador, con algún modelo de izquierda usted se identifica. Fíjate, la izquierda es un concepto interesante, un concepto que surge en 1789, producto de la necesidad mundial de cambios, de transformaciones, de revolución, la revolución francesa. ¿Pero con cuál de ellos se siente identificado? Yo creo que hay que... Me disculpa, yo soy docente, a mí me gusta ser docente, es mi responsabilidad y mi deber. Cuando la izquierda, lo que llaman izquierda, se sentó en un lado de la mesa y en el otro a la derecha, la izquierda fueron los grupos que planteaban libertad, democracia, respeto de derechos, acabar con la anarquía. Los que se sentaron a la derecha, los grupos que planteaban mantener estatus quo y la monarquía. Eso se ha seguido históricamente. Los que piensan en la necesidad de los cambios y las transformaciones, en función de que el mundo es dinámico, de que evoluciona y de que tenemos que tener un paradigma que nos lleve a la vida digna, al bienestar humano, al bien común. ¿Con quién me siento cómoda? Con Panamá. Ese es mi modelo. Panamá es una formación social subgéneris, con características particulares. Esto, por ejemplo, es una economía de tránsito. El conjunto de las otras naciones ha tenido una visión desde el punto de vista productivo. Yo creo en la necesidad de construir un sector productivo para que el sector terciario del servicio de comercio se corresponda. Profesora, en esa línea, durante la campaña, se mencionó, no solamente en redes sociales, en otros lados también, que su candidatura se disparó con cambios de gobiernos en Sudamérica. Lo he leído y lo he escuchado. Me da, bueno, me llama la atención como cientista social que soy, las formas en que se expresan. Toda expresión tiene que tener una valoración, un sustento científico, y eso significa buscar data. El que busca data, investiga, puede llegar a conclusiones correctas. Nuestra candidatura no tiene ningún financiamiento de ninguna parte del mundo. Y asesoramiento tampoco. Asesoramiento tampoco. Nuestros asesorados son panameños, son del patio. Pero además se disparó en el momento que hicimos el cambio de estrategia. ¿Cuál fue el cambio de estrategia? Nosotros creemos en aprender y aprendimos todas las dificultades de lo que implica un torneo electoral bajo la regla del tribunal electoral. Hicimos una planificación. Yo soy economista, yo creo en la planificación. Reorganizamos, concientizamos, fuimos a las calles a buscar en las peores condiciones que enfrenta este país. Y tengo que señalar algo, un respaldo de una población que está cansada, está hastiada de los resultados que nos han generado los gobiernos. ¿Cuál fue la protesta de julio del año pasado? Maribel Gordón no apareció en el 2022. Lo podrán decir algunos. He tenido conversaciones en otros. Cuando se han dado procesos de la seguridad social, Maribel Gordón estuvo. En 2005 hicimos una propuesta, una propuesta técnica. Cuando se dio el tema de la ampliación del canal, Maribel Gordón estuvo. Era una de las personas de los debates. Las protestas no estaban ahí, pero ustedes son un equipo. Nosotros somos un equipo de profesionales que valora. Yo empecé en mi vida estudiantil. Si me dices cuándo empezó mi campaña, empecé desde que tomé conciencia de la realidad nacional y me organicé. 1980. Profesora, a propósito de docencia, yo quiero hablar del tema de la educación. Porque hablar de mejores salarios, eso suena como música para los oídos de cualquiera. Pero eso no se basa, y usted lo acaba de decir aquí, las proyecciones tienen que estar basadas en realidades. Eso no se basa en nada más que una buena educación. En una educación con igualdad de oportunidades para todos de acceder a una buena educación. Porque de otra manera no se tiene mano de obra competente que pueda devengar buenos salarios. O sea, no existe varita mágica si no es la de la educación. La estrella de este gobierno que todos sabemos que se estrelló. ¿Cómo pretender, cómo lograr ese cambio en nuestra educación pública? Porque es que la educación pública, que es la que garantiza el Estado, todos coincidimos que está en un Estado calamitoso. Entonces, así no se puede pretender tener buenos salarios con mano de obra no competente. A ver, ¿cómo cuadramos ese círculo? Lo primero, y les adelanto, una de mis especialidades es la docencia. Tengo estudios superiores de maesterías en docencia. Para articular una educación correcta, usted requiere tener una visión de país. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y para quién lo queremos? Eso en Panamá no está definido. Lo segundo, y lo digo como catedrática de la Universidad de Panamá, yo preparo economistas. Yo no preparo en exclusividad para el mercado laboral. Y siempre lo pongo como ejemplo, ¿los filósofos lo requiere el mercado? No, pero el desarrollo nacional sí. Entonces, la visión de la academia va por encima de una estructura. Lo segundo, en este país, los profesionales, menos del 3% de los profesionales en el país, deben a salarios superiores a los 3.000 balboas. Es decir, que aún con la formación, están en un nivel de condiciones de vida paupérrimos. Entonces, no hay una correspondencia. Yo siempre pongo el caso de nosotras las mujeres. Nos convencieron que el problema de nuestros bajos salarios y no incorporación al mercado laboral es que no estábamos formadas. Estamos en las universidades, somos las que más nos graduamos, somos las que tenemos mayores niveles de maestería, pero los salarios siguen siendo los más bajos. ¿Usted sí está dentro de ese 3%? ¿De qué gana? Yo soy catedrática de la Universidad de Panamá. Tengo a mi haber más de tres maesterías. Permanentemente me formo y esa es la escala salarial que tiene la Universidad de Panamá. Y creo que me la merezco, al igual que todos, y es uno de mis propósitos. Los docentes a los que se les acusa, hasta hace un par de años, tenían el menor nivel de salario a nivel profesional. Ni siquiera lograban cubrir el costo de la canasta básica ampliada. Yo hice la propuesta y esa propuesta se aplicó cinco años después, cuando ya las condiciones de vida habían cambiado. Y es uno de los problemas que tenemos, la distorsión. ¿No me pareció ver detrás suyo el domingo a Saúl Méndez, a Genaro López? ¿Por qué? Lo he planteado, ya lo dije en este canal. Yo tenía que hacer un reconocimiento a mis activistas, que se sacrificaron, que dieron la mística, el compromiso, de manera de aporte voluntario. Esos eran los que estaban en la parte de atrás de mi presentación. ¿Y ellos aportaron a su candidatura? ¿Quién? ¿Ellos dos? Saúl y Genaro, uno, sí estuvieron. Y yo quiero hacer ese señalamiento. De que no estuvieron en primera fila, otra cosa. Es otra cosa. Ahí estuvieron, al igual que un conjunto de representantes de organizaciones sociales y gremiales que nos acompañaron. Ahí estuvieron. Parte de una estrategia. ¿Y usted ha pensado en ellos para algún cargo? Vuelvo y señalo. Tenemos un estereotipo, un chip, como dicen los jóvenes ahora instalados. El problema de la gestión de gobierno no es un problema individual, es colectivo. Porque aquí dicen, ah, cambian el ministro del MOT. Caramba, el presidente de la República y el vicepresidente están avalando al ministro de Obras Públicas. Es un problema de política. He dicho, en el gobierno van a estar todos aquellos panameños y panameñas que coinciden en el plan para la vida digna o que creen en un país que debe ser de justicia y de equidad. ¿Cómo reduciría la planilla? Eliminando toda botella, todo compadrazgo, todo familiar que está haciendo. Quien abulta la planilla estatal son esos sectores que entran, independientemente de que tengan meritocracia o no, con salarios de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil dólares. A esas personas que no se están ejerciendo un cargo público hay que sacarlos. O sea que sí habría una reducción de la planilla directamente. Solo se quedan los funcionarios que son los que tienen la razón de ser. ¿Y a los otros los reemplaza o queda así? ¿O el Estado puede funcionar con menos personas? Te pregunto, en mi presentación ustedes lo han visto a mis familiares y tengo que decirte, todas personas con capacidad, nosotros, mi familia, y lo tengo que decir porque yo tengo más de 8 primeros puestos en la universidad. Ese es el Estado de mi familia. ¿Eso los hace partícipes de incorporarse al plan de gobierno y a la gestión pública? No, ahí es donde tenemos que cambiar. Estamos acostumbrados a que si eres mi prima te nombro, si eres mi copartidario te nombro, que si eres mi socio te nombro. No, lo que hay que hacer es personas que además de tener una formación tengan una capacidad de ejecución. La política pública es elaboración, diseño y ejecución. Háblenos de su compañero de fórmula, Richard Morales. ¿Por qué lo escogió? Por varias cosas y tengo que señalar que en un conjunto de varios compañeros y compañeras que se analizaron, que conversamos con ellos, un joven, y yo creo que la juventud en este país está siendo utilizada, pero no lo toman en el momento de la presentación de toma de decisiones. Él es un joven profesional con una capacidad y compromiso con ese Panamá que queremos. El de justicia y equidad. Y creo que así lo ha demostrado y en función de ello la asignación de Richard Morales, que entiendo por lo que leo y por las felicitaciones que hemos tenido, ha sido bien acogido en el escenario social. Bueno, muy bien, profesora. La profesora en su plan tiene también, para finalizar, sintetizar, dice, construir una sociedad democrática, verdaderamente democrática, equitativa, participativa y con justicia social en la que prevalezca la solidaridad humana y el respeto irrestricto a todos los derechos humanos, incluyendo el derecho al libre tránsito, que se nos bloquea todos los días con las protestas de cierre de calle. Y te digo, para evitar eso, yo tengo que acudir a atender desde que la comunidad me dice no hay agua porque se está botando en un hidrante y no pasa nada en este país. Y cuando sale su... Cuando la gente va a la calle es porque está cansada de que no se les atienda. ¿Cómo se va a respetar el derecho a la libre circulación? Cumpliendo con las necesidades que debe resolver el Estado. Pero es que no todas se pueden resolver de una vez y habrá protestas sin duda. Sí, cuando la gente sale a la calle, y se lo digo con toda la responsabilidad que me cabe, es porque ha pasado a veces hasta un año donde no se les atienda. Pero hay lugares donde las protestas se hacen en las aceras. Igual son llamativas, igual las autoridades acuden, sin bloquear el libre tránsito, que es un derecho humano que usted dice que va a respetar irrestrictamente. Los derechos internacionales, los derechos humanos establecen el derecho a la protesta como uno de los derechos también. Si queremos levantar la protesta en las calles, que es un estilo y una formación que tienen algunos países, otros tienen otros estilos en las aceras y otros otros estilos, atendamos las necesidades. Para eso están los gobiernos. Bueno. Listo, profesora. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio Siga con el Bronchi y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana. Listo, profesora.